Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un top para dar la bienvenida a la primavera o al buen tiempo, a los campos florecidos, al optimismo, la alegría. Bueno, no son todas alegres, pero bastante buen rolleras en general. Si no son buen rolleras es que tienen unos escenarios, unos paisajes muy bonicos, muy florecidos. Empezamos con Big Fish, película de Tim Burton de 2003. Creo que es la obra cumbre de Tim Burton. A partir de Big Fish empezó a decaer, para mi gusto, de lo que estoy hablando. Y particularmente creo que es la película más colorida, más luminosa de Tim Burton. Está basada en una novela de Daniel Wallace y es un homenaje que Tim Burton hizo a su padre que hacía poco tiempo que acaba de fallecer. Es una oda de amor de padres a hijos. Y bueno, yo creo que ya es una película muy conocida, casi todos la habéis visto. Pero puede ser una buena época ahora para revisionarla y la tenéis en Netflix. ¿Por qué la he metido en este top? Ya sabéis que yo los tops siempre los hago como muy personales, no son unos tops objetivos. Yo he metido esta película, por lo que os he dicho, porque es mi película favorita de Tim Burton. Y porque recuerdo perfectamente el día que fui al cine a verla, engañé a una amiga mía para ir a verla con la condición de después de ir al cine salir de fiesta. Y ya me pasé el rato que estuvimos de fiesta con una cara en plan, por favor, quiero irme a casa y solo pensar en la película y seguir pensando en la película. ¿Qué hago aquí bailando reggaetón? O sea, no. Después, os voy a hablar de dos películas de Sanji Mo. Yo había puesto en la lista La casa de las dagas voladoras, película de 2004. Y después he recordado que también tiene Hero, que fue de 2002. Aunque creo que en el resto del mundo, en China se estrenó en 2002, pero creo que al resto de cines llegó en 2004. Entonces, no sé si se estrenó en como 2004 y La casa en 2005 fue así como una detrás de otra. ¿Qué tiene de particular La casa de las dagas voladoras? Que visualmente es una maravilla. Yo estaba muy obsesionada con Sanji Mo después de ver estas dos películas. Y no sé, si no las habéis visto, lo que es verdad que no las he encontrado en ninguna plataforma. Están difíciles de conseguir. Si vosotros sabéis dónde se pueden ver, me lo podéis dejar en los comentarios. Cosas a destacar. La banda sonora de La casa de las dagas voladoras la hizo el japonés Siger Unibayashi. Lo estaré pronunciando mal seguro. Bueno, pues yo investigando, ha hecho bandas sonoras como Deseando a Mar, 2046, Night Blueberry Nights. Y una con la que ganó premio cinematográfico de escritores o premio de escritores cinematográficos. Hice la banda sonora de La novia de Paula Ortiz. Que es una película española que os hablé de ella en el último vídeo de películas de directoras, de mujeres directoras. Entonces, no sé, ha sido como un plasazo descubrir que es el creador de la banda sonora de La novia y de La casa de las dagas voladoras. Y después, como os digo, tenéis Hero, que se hizo dos años antes. Protagonista es Jet Li. Claro, es que esta no es tan primaveral. Aunque las dos son historias oscuras. Pero es verdad que la casa tiene como unos colores, los escenarios. Que de hecho se rodó en Ucrania, la película. Porque, según el director, en China no podían conseguir esos campos tan abiertos para rodar las escenas de acción. A mí me parece una maravilla. Y después de Hero, la fotografía es de Christopher Doyle. Que es un director de fotografía que he descubierto hace poco y que estoy investigando. Gracias a un curso que he hecho de dirección de fotografía. Y es un director de fotografía de origen australiano, pero que se mudó a China muy joven. Y por lo visto allí es como el Roger Tekkins de la dirección de fotografía en Estados Unidos. Como no podía estar en esta lista la película en la que yo conocí a la reina de Mayo Flores Puig, Midsommar. Película de 2019. Es el segundo largometraje de Ari Aster, el director de Hereditary, que me encantó. Y esta pues no fue menos. No sé si se había hablado aquí de Midsommar, pero la recomiendo un montón. Y hay algo que me flipa de esta película, más allá del guión, de la ambientación, de lo que consigue contar, de lo perturbadora que es esta historia. Y es que consigue todo esto, consigue hacernos sentir incómodos con tanta luz. Estamos acostumbrados a ver películas de terror en la total oscuridad, de noche, tinieblas, ¿no? Es como que se asocia películas de terror con la noche. Y Ari Aster consiguen esta película llena de luz, de flores, perturbarnos igual o más que con la oscuridad. Y eso es algo que a mí me flipa, me flipa, me encantaría conseguir, porque yo con mis fotografías tiendo a ser muy oscura y me gustaría darlas un poco más de luz, pero seguir teniendo ese contenido oscuro. Y es muy difícil de conseguir, amigas y amigas. Ahora os voy a hablar de una película que no he hablado de ella en el canal, que me gusta muchísimo. Hace mucho que no la veo, pero cuando salió, cuando la vi, me sabían los diálogos, las escenas. Es una de las películas con la que yo aprendí a estudiar el cine, a desgranar una película, a fijarme en los planos, en los movimientos de cámara, en todo esto. Creo que ahora pensándolo no me doy cuenta, pero creo que es una de estas películas y da para ello, porque su montaje en la época, por lo menos, fue bastante... o no sé si en la época o a mí, a mí, cuando la descubrí, fue como chocante, ¿vale? Yo os estoy hablando de Amélie, película francesa de 2001, dirigida por Jean-Pierre Jonet, lo siento mi pronunciación, y con la banda sonora maravillosa de Jean Thiersen. Yo sé que es una película que tiene muchos detractores. Y yo, en mi pequeña burbuja, sin redes sociales, yo pensaba que era una película muy amada. Cuando empecé a entrar en redes sociales, me doy cuenta de que hay mucha gente que la odia. Y creo saber por qué. Porque normalmente hay una tendencia a que no gusten películas tan optimistas. Esta película es una película muy optimista. Es verdad que es todo... Al final, el mensaje es que todo irá bien. Si eres una buena persona, el karma te devolverá bueno. Que tienes que atreverte a conseguir tus sueños, a luchar por ellos. Sé que es muy happy flower. Y que luego en la vida la realidad es otra, ¿no? Pero creo que es muy bonita y está muy bien hecha. Y no sé, es una película optimista e ingenua. Entonces yo creo que por eso tiene detractores. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Ahora os voy a hablar de una película que me recordó ayer Samu. Y es Medianoche en el jardín de bien y del mal de Clint Eastwood. Una película de Clint Eastwood que no es muy conocida. No es una película que conozca a mucha gente. Tampoco se puede ver en muchas plataformas. No entienden por qué. Y para mí es un 10 de película. Me encanta. Es una película de 1997. Y es la adaptación de una novela de John Berendt. Tiene un elenco espectacular, la verdad. John Cusack, Jude Law, Kevin Spacey... Brutal. Como siempre, tanto banda sonora como fotografía están hechos por el equipo de Eastwood que le sigue en casi todos sus proyectos. ¿Qué pasa con esta historia? Pues que es una mezcla de géneros. Es mezcla el thriller con la comedia. Tiene toques sobrenaturales. Y entonces esa mezcla... Como bien os hablaba hace poco de una película que me encontré esta mezcla de géneros que no acababa de funcionar, que era la modista. Creo que aquí funciona a la perfección. Y bueno, si tenéis la oportunidad de encontrarla, de verla os la recomiendo muchísimo, de verdad. Ahora os voy a hablar de Antes del atardecer. Y me diréis... ¿Por qué no recomiendas Antes del amanecer? Antes, que es la primera. Vale. Esta Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer es una trilogía dirigida por Richard Link Leiter. Lo estoy pronunciando mal. No sé. Y coescrita junto con Ethan Hawke y Judy Delphi. Creo que Antes del amanecer es una película bastante conocida. Si no conocéis la trilogía, os la recomiendo muchísimo porque además está rodada en tiempo real. O sea, de la primera a la segunda pasaron nueve años como pasa en la ficción de la película. Y es un encuentro. La primera se conocen, un chico y una chica. Y la segunda es un reencuentro. Y la tercera, pues... Es que no voy a hacer más spoilers. ¿Por qué creo que esta Antes del atardecer me parece más luminosa, más primaveral, más... Supongo que porque está casi toda rodada en un atardecer. No, eso hace mucho. El paseo, la escena del paseo por el Sena me parece muy inspiradora. Y no sé qué... Bueno, en general recomiendo mucho esta trilogía. Creo que es una de las películas con mejores diálogos que he visto yo en la vida. Y eso que la recomiendo mucho. Del 2004 es Antes del atardecer. Ahora os voy a hablar de 500 días juntos o 500 days of summer. Como es la traducción original. Esta película es del 2009 dirigida por Mark Webb. Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Zoe Deschanel. Vale, a ver, es una comedia romántica, ¿vale? Pero creo que es original en la forma en la que está contada que es no lineal. La trama va saltando los días. Habla de 500 días en la relación de esa pareja. Entonces a lo mejor te muestra el día 20 después del día 1 después del día 400 así, ¿vale? Entonces creo que tanto eso y cómo gestiona esa relación que es bastante real. Sé que muchas veces cuando vemos este tipo de comedias románticas las vemos para evadirnos muchas veces, ¿no? De nuestra vida amorosa, ¿no? En general. Entonces como que queremos ver que todo sea super happy flower. Bueno, a lo mejor hay gente masoca que tampoco le gusta que todo sea super happy flower, ¿no? Pero bueno, es verdad que esta película es bastante realista por cómo es este tipo de relación, cómo acaba, como sabemos desde el principio y no sé, la recomiendo mucho y aunque es verdad que va pasando por las cuatro estaciones pues me parece como muy fresca y muy de ver ahora en esta época. Ahora os recomiendo la única de toda la lista que ganó dos Oscars y varios premios más. Hay otras que sí que han estado nominadas y demás y a más premios pero no sé, al hacer la recopilación me he fijado que esta es la única que ganó a mejor actor de reparto y mejor guión original. Y os hablo de Little Miss Sunshine, Pequeña Miss Sunshine. Película de 2006 es una Root Movie y está co-dirigida por Jonathan Doughton y Valérie Faris que son una pareja de directores que suelen hacer videoclips venían del mundo del videoclip e hicieron esta otra que no recuerdo el nombre y Ruby Spark que también es suya que también si no la habéis visto la recomiendo. Bueno, aquí hay un elenco que se te va de las manos, ¿vale? Alan Arkin que fue el que ganó el Oscar a mejor actor de reparto. Toni Collette Greg Kinnear Steve Carell Paul Dano Abigail Breslin o sea... Y esta película tiene una escena para mí yo tengo como una lista de escenas felices que me hacen feliz cuando las veo del cine y esta película tiene una de esas escenas que es el baile final en el concurso o sea... me muero de felicidad cada vez que veo esa escena a pesar de que la historia el argumento en sí no es feliz entero o sea... hay mucha mierda ahí en esa familia desestructurada en realidad hay mucha mierda pero lo bueno es que saben unirse todos y salir del pozo por así decirlo bueno que la recomiendo y ya para terminar madre mía 20 minutos veréis para terminar os recomiendo una muy de apocalipsis para la época por cierto sabéis que ya han hecho una película que se llama Corona Zombie están ahí al momento vale yo os recomiendo Zombies Party o Sound of the Dead es una película británica del 2004 dirigida por Edgar Wright y es una película de... es una comedia de terror y me encanta me lo paso pipa siempre que la veo así que os la recomiendo mucho y hasta aquí el vídeo mi top 10 de películas primaverales de florecitas y de felicidad y de zombies me podéis dejar en los comentarios recomendaciones de pelis que vosotros os evoquen esta época así un poco antes del verano cuando empieza a hacer calorcito y podemos salir aunque sea de 8 a 11 andar o de 6 a 10 y... yo no salgo yo prefiero quedarme aquí en mi terraza bueno pues eso esa época de que se acaba el frío y como que respiras un poco de aire fresco y demás un besito hasta luego adiós